Porque en la vida no hay nada mejor que escucharse, que sentirse, que verse. Por eso digámoslo fuerte, ¡qué bueno verse! Aquí comienza qué bueno verse. ¿Cómo están? ¿Cómo están los Zetatulios? ¡Qué escándalo compañeros! Estamos partiendo con escándalo después de esa canción que me recibió Justin Timberland. Me antecedió. Las mamás bailaban desesperadamente esa canción en sus casas, en sus hogares. ¿Cómo estás amigo Max? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos una vez más con toda la energía. Y ya tenemos un invitado muy especial esta mañana acá en que bueno verse. ¿Lo supo ya? Un ex Zeta. ¿Un ex Zeta? Sí, pero que ahora está radicado por allá, por otros lados. Por otros lares. Radicado en México, nuestro amigo de la banda Huaychafe, el señor Ángelo Pieratini. Estará acá en vivo, que anda de paso por Chile. Viene a unas tocatas por acá, un rato. Y vuelve después a su nueva ciudad, a su nueva ciudad, a su México lindo, querido. ¿Y usted compañero, cómo está la vida? ¿Cómo está todo? Yo bien. ¿Sí? Sí, sigo en Santiago de Chile. ¿No ha ido a México? No. ¿No? No voy a ir tampoco. ¿No le interesa ir a México? No me gustan los mexicanos. No. Bueno, eso es la hora de conversar aquí con Ángelo. Bueno, lo para largo. Perfecto, una conversación para larga. ¿Por qué no te gustan los mexicanos? Porque los mexicanos, y lo que yo manejo sobre los mexicanos son unos personajes bien especiales, muy poco comprometidos. Son personas de una cultura muy, pues los que yo conozco, que son cuatro, cercas. ¿A vos conociste a los cuatro menos comprometidos de todo México? Yo creo. Capaz. La concepción que tengo yo del mexicano es bastante mala, fíjate. ¿Sí? Sí. Mexicano. Dicen que los mexicanos, a ver, vamos a conversar con Ángelo. Ángelo los conoce más de cerca. Dicen que los mexicanos son realmente así. Juntémonos a las tres, llegan a las cinco. No, y no solamente eso, sino que dejan a las personas hasta cuando les sirven nomás. ¿Sí? Sí, señor. Mírenlo. Tengo muy malas referencias sobre... Niñonute, o es mexicano. Niñonute. Son cuatro, son cuatro, con nombre y apellido. No, pero él está hablando de los cuatro amigos mexicanos de él. Sí, eso fue lo que dije. Yo conozco cuatro, y los cuatro son unos miserables. ¿Unos miserables? Miserables, que dejan familia tirada, que dejan personas tiradas, dejan compromisos tirados cuando les dejan de servir a las personas, las desechas. Pero estáis dejando muy mal a los mexicanos. Si te preguntan, yo te contesto. Por supuesto, porque quiero saber nomás, con tu opinión. Ahora. O sea, conociste a cuatro mexicanos pencas. Cuatro mexicanos pencas. Pencas. Ven a ver, pero mexicano es la raja, yo me imagino. Espero que no son todos así. Eso es lo que yo espero, pero tú me preguntas, ¿y los mexicanos? Yo no haría un negocio con un mexicano. Tú no harías, pero no harías un negocio con esos cuatro mexicanos. Con ninguno, en verdad. ¿Con ninguno, en verdad? No, porque tengo una mala referencia. ¿Esos cuatro te cagaron a 40 millones de mexicanos? Sí, tengo una muy mala referencia a los mexicanos. Muy mal esos mexicanos, güey. Sí. Muy mal. Me cagaron la onda porque me gustaban los mexicanos y la comida mexicana. Oye, pero. Yo me casé. O sea, estoy con una persona, vivo, mi señora, 17 años en México. ¿Ella vivió 17 años en México? Sí, me habla como mexicana todavía. ¿Sí? Por eso te digo, tengo antecedentes. Pero entonces, ¿y ella se vino de México por eso también? No, ella se vino porque es chilena. ¿Por los cuatro mexicanos? No, ella se vino porque es chilena. Se vino por esos cuatro mexicanos. ¿Esos cuatro mexicanos tuvieron algún idilio con tu ex mujer? No, uno. ¿Uno? Uno. Ah, ahí está el tema de fondo. Ahí está el tema de fondo. Otro mexicano. Ahí está. Mira lo que he descubierto. Mira. Mira lo que he descubierto. Otro mexicano. De esos tres mexicanos, había uno. Uno. Que estaba, digamos, que de alguna manera no tiene una integración emocional contigo. Yo todavía lo recuerdo mes a mes cuando el güey no manda plata. ¿Viste? Hay otro buen ejemplo que era el marido de una amiga, de un amigo, la señora. Y la señora, persona adulta, yo ya pensé que era una relación desarrollada. Sin embargo, cuando esta señora se enfermó, él agarró bombo y ¿verdad que se fue? ¿En serio? Después de, weón, 25, 20 años. La dejó enfermita. La dejó enfermita. ¿Y para qué te voy a contar los otros dos? Pero son todos, ha sido lo mismo. El abandonar un barco cuando se está hundiendo. El no tener honorabilidad. ¿Anda hipoeta hoy día? No. ¿Abandonar un barco cuando se está hundiendo? Yo creo que un hombre debe ser honorable hasta la muerte. Absolutamente. Y los cuatro que yo he conocido han sido bastante pocos honorables. Ya, pero lo que yo te puedo aconsejar es que por esos cuatro mexicanos pencas que tú conociste, no podés cagar a 40 millones. Yo sé, pero prefiero ahorrarme el problema. Sí, es más, de esos cuatro hay uno, yo creo que el que... Ahora, Ángelo no es mexicano, así que... Que tiene la cizaña, que tiene la cizaña. No, ojalá el güey me invitó a cerveza, así es lo más terrible, güey. ¿Te invitó? Sí. ¿Y? ¿No fuiste? Yo soy de Piscola, güey. Sí, pero de Piscola. No, 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 tenéis toda la razón. Bueno, estamos partiendo acá, hablando de los mexicanos. Vamos a tener harto tiempo para hablar de los mexicanos. Me imagino que Ángelo debe tener una opinión muy distinta a los mexicanos. Seguramente. Seguramente, pues sí conoce ya a los mexicanos viejos, los mexicanos trabajan con los mexicanos allá. Los mexicanos. Así que estamos partiendo, qué bueno verse. Esto es un abrazo a todos los estatutarios. Están escribiéndonos en las redes sociales. Después de este, ¿cómo se puede decir? Esta liberación emocional de Max. No, no, no tengo ninguna liberación. Toda mi opinión la he tenido siempre. Sí. Igual, ahora tú me preguntas y yo te contesto. Me parece muy bien, Max. A mí me encanta. Yo soy un personaje, o no soy un personaje, soy una persona, que no puedo, me cuesta mucho no hablar con lo que siento. En ese respecto he metido muchas patas y por eso no estoy en otros lugares quizás trabajando. Porque contesto lo que tengo que contestar. Muy bien, compañero. Y siga siempre así, siga siempre así, siga así. No cambie, por favor. Nunca cambie. Lo que sí puede cambiar ahora es la música, que está un poco fome. Por favor, partamos con Angelo Miratini. Partamos con Angelo Miratini. Esto es menta, miel y sangre. ¿Está listo? Esta ya la escuchamos una vez ya. ¿Cuándo? Con tu programa. ¿En serio? Ya vamos a volver a escuchar esta gran canción. Sí, es que es una gran canción. Es de Día del Niño. Oh, espérate que está con comerciales. Pero Max. Ahora sí. ¿Es el Día del Niño? ¿Qué onda? Fue eso. Mienta, miel y sangre. Vamos, entonces esto es Angelo Miratini. Esto es que es bueno verse. Mienta, miel, México se encuentra. Todo lo hizo en México, ¿no? Mienta, miel y sangre. Y sangre. Porque el mexicano es... Maravilloso. Ahí está. Mienta, miel y sangre. Y aunque no llegues esta vez Seguiré esperándote Mi mente cruje al despertar Dejo salgo a caminar Me faltan las palabras Me entambien y sangran Las heridas de este mar Oigo el clic de los lamentos Quiero estar contento Todo, 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 todo me da igual Y aunque no llegues esta vez Seguiré esperándote Mi mente cruje al despertar Mejor salgo a caminar Mejor salgo a caminar Y aunque no llegues esta vez Y aunque no llegues esta vez Seguiré esperándote Seguiré esperándote Seguiré esperándote ¿Estamos al aire? ¿Qué tal? ¿Qué tal muchachos? Ya estamos al aire de nuevo ¿Estás más tranquilo, Max? No, weón No, weón Puta, Max, weón Partió el programa, weón Dejó la cagada, weón La embajada de México Me acaba de mandar aquí un mensaje, weón Por favor, dice ¿Quién es ese chico Que está conversando de esta manera De los mexicanos? ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese cabrón? ¿Quién es ese cabrón? Ese pinche cabrón Oye, pinche cabrón Estamos partiendo esta mañana De conversación, de buena onda De amistad, de alegría Ahí ya lo ven ustedes en las pantallas De nuestras redes sociales ¡La tele, mami! Ahora es con tele, miren Ahora es con tele Cuando tú estás acá en la radio No estás a este nivel de producción ¿Cierto? No, pues yo llegué Yo no voy a contar Era precario En una oficina al lado El estudio chiquitito ese Bien Entonces ya estamos acá Con el señor Ángelo Pieratini Oye, Ángelo Pieratini Primero, un aplauso Gracias Ahora, ¿tu programa era mejor, Ángelo? ¿Era mejor? Sí, era mejor Qué bueno Este güero es un perverso Sí, sí Es un perverso Por eso es que nos caemos bien Porque a veces peleamos Ah, pues puta Sí, ¿cierto? Peleamos, pero La dinámica Sí, es una dinámica maravillosa, weón De amor, odio De amor, odio Odio, odio Odio, amor Odio, odio, odio Odio, amor ¿Cierto? ¿Cómo estás, Ángelo? Bien, súper bien Contento He estado súper movida la cosa Estoy hace dos semanas acá No, una semana y media Una semana y media en Chile En Chile Y he tocado harto Ayer estuve en unos colegios De la Villa Francia Y la Villa Nocale Súper bonito Esa experiencia De compartir con los cabros chicos La música Y también hablar con algunos de ellos Que se quieren dedicar a esto Es súper importante esa labor De que deberíamos todos Tener la oportunidad De poder estar ahí En esos lugares Que son colegios súper Como dicen ahora Vulnerables Vulnerables Está de moda la palabra vulnerable Vulnerables Sí Pero lo que más me llama la atención Es la diversidad Que existe dentro de estos colegios O sea Yo me imagino que hoy día En todos los colegios Con la diversidad Como de nacionalidades Y que los niños No tienen ningún problema Con relacionarse Con extranjeros Como que son súper amigos Todos hablan distinto Diferentes términos Diferentes acentos Pero los cabros No tienen ningún rollo No, no Ese rollo lo tienen más La gente más adulta La gente más vieja Nosotros que somos una generación Un poco que ya viene Con cierta reticencia Yo siento Sí Pero los cabros Se están adaptando súper bien Súper rápido Súper rápido De la gente que está llegando Sí, súper bonito eso Me gusta Están llegando pocos mexicanos Sí, Max ¿Cierto? Están llegando pocos mexicanos El mexicano no llega Mucho a cabo Sí Está llegando A la gente de Venezuela Eso sí A la gente de Venezuela ¿Qué millón tienen proyectado? Venezolanos En Chile Sí Mish Tiene una Una colonia venezolana ¿Qué colonia? Una colonia Más que una colonia Hay más de tres regiones Con más de 10% de inmigrantes Un chuelco de venezolanos Hay más de tres regiones Creo que son tres o cuatro regiones Que tienen el 10% de inmigrantes Sí Que son los números De un país desarrollado En un momento Eran los colombianos Los peruanos Eran los que teníamos más Los peruanos primero Después los colombianos En Antofagasta Que eran casi a 30.000 Ahora el venezolano Pasó al peruano Mírenlo Primero el español Pongámoslo Primero fue el español Después Después ya los alemanes Italianos Bueno llegaron los peruanos Y después Se peleó el pico Se peleó el pico Ahora se definió Que el pico Es peruano Se definió ¿En serio? Sí Después van a decir Que la superpía Venezolana La superpía La arepa Es una superpía venezolana Sí pero Yo encuentro que No sé Yo lo ¿Hay probada la arepa? Sí Es rica Sí Aparte quiero mandar un saludo A A mis amigas Que en donde estoy De allegado En esta pasada De allegado Soy una allegado ¿Dónde allá en México? Acá No, no, no Acá No, allá tengo mi casa Acá en Chile Que son Mónica Adriana Y la Silvi Que son bolivianas ¿En serio? Sí Qué rico Y La raja Porque la Silvia Hace arepas También ¿Los bolivianos Hacen arepas? No sé Ella hace Los bolivianos Hacen una Una cosa Que probé el otro día Que se llama Chicharrón De pollo O de cerdo Que es muy diferente Al peruano Es muy distinto Y muy rico Picante O picoso Rico Picoso ¿Cómo se dice ya picoso? Picoso Picoso ¿Estáis aprendiendo Palabras mexicanas? Sí Como Deslactosada Como Como que Alargan las palabras Sí Oye ¿Cómo está la cosa ya? Bien Bien ¿Cómo está funcionando? Bien Bien Ya llevo ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años Pero vengo O sea Vengo cada ocho Meses No sé Algo así Como He estado en Chile Los veranos chilenos Afortunadamente La temporada alta y baja No calzan Como que Se va a entrar La pando Entonces Ahora por ejemplo Ya es como que Estuviéramos en febrero Marzo De aquí del sur Entonces no pasa mucho En términos de Tocata Es un poquito más lento Ya Y Entonces Entonces hiciste Ese panorama Que te venís para acá Cuando ahí tocan Claro Venía a Chile Y tocar acá ¿Y los Wechafe también se vienen todos? No, no, no Ellos están allá Ellos están allá Sí, estamos al mando Un disco nuevo Yo vine como solista Ahora Vino solo Y ya luego Con Wechafe empezamos a tocar allá en octubre Con una gira Y ya Vamos a sacar un tema nuevo Y yo estoy No, yo ando en mi asunto De promocionar mi música solo De promocionar esto que estoy haciendo nuevo Y ya saqué Este single Que se llama Soy un aprendiz Sí, está buenísimo Y ahora se viene En agosto En un par de semanas más El segundo single Que se llama Vida quiero tus muertes Así que Y ese ya lo estáis tocando Sí, ¿cierto? Sí, todos los temas los estáis tocando La verdad que cuando Cuando toco acá Ya los chiquillos Se saben los temas nuevos Como que es bacán eso Sí El otro día cuando Yo fui al Cuando fuimos ahí al Al depa Sí En los plebes Sí Es bonito la La onda que tiene la gente contigo La recepción La El cariño Y el hecho que se sepan las canciones Así como son Sí Hay una fanática bien Como bien fiel Sí Bien potente Puta, yo estoy súper agradecido por eso Porque El público que Que se ha generado en torno a mi música solista Es súper diverso Primero Que es algo que yo siempre Postulaba en la música que hago Desde que empecé Y es súper cariñoso El público más aperrado que la cree Está que va a muchos lugares Que normalmente viaja de una región a otra Cada vez somos más Estamos ahí La cosa está creciendo de a poco Y a paso firme La verdad Entonces estoy contento con eso Como que gente muy cariñosa Seguida me llevaron Torta Regalos Sí Mil locos Muy bacán Qué lindo Sí Un saludo a ellos Bacán A todas las fanaticadas de Pieratini Angelo Pieratini Oye Angelo ¿Y cuánto sale entonces el disco nuevo? ¿Tú estás preparando ahora el disco nuevo? El disco todavía lo estoy grabando ¿Ya? Cachai las últimas canciones Pero lo que pasa es que ahora La estructura nueva Como de promoción musical Es a través de singles ¿Por qué cambió esto? Por una razón muy simple Porque las plataformas digitales Cuando tú subes el disco completo Pierden la posibilidad De promocionar los singles Porque ya las canciones Ya están arriba Ya No es novedad para la plataforma Ah, perfecto Entonces hay un pie forzado ahí Que Eso lo pone la plataforma Sí Spotify te dice O sea Spotify, iTunes Y todas las plataformas digitales Ellos se fueron dando cuenta En el camino Que la cosa no funcionaba así Que uno subía el disco completo Y no pasaba nada Sí O no No era novedad O sea En el mundo virtual Tú ya tienes todas las canciones Arriba Entonces para ellos No es novedad Que eso haya un disco Un tema Del mismo disco Del mismo disco Claro Entonces Volvió el formato original Que era el formato single El formato original De la industria de la música En los años 50 En los años 60 En los años 50 Donde se hacía este disco Chiquitito De 45 ¿Te acuerdas que habían unos discos chicos? Sí ¿Ese? De 45 De 45 claro Que venían un lado A y un lado B Claro Eso Dos temas Dos temas Y esa era la promoción Sí Y si funcionaba bien Terminaban como Sacaban otro single Otro single Y armaban un disquito Con estas 8 canciones ¿Cachai? Para mí A mí me funciona Yo que estoy haciendo siempre música Me funciona muy bien este formato Más que Que haberme pegado En la factura De un álbum Que igual es un formato También bacán O sea cuando Cuando tú presentas Un álbum conceptual O dentro de una idea Así Pero un concepto Del álbum El concepto álbum Es un concepto Tampoco De tener unos 40 años ¿Cachai? Entonces Bacán como ahora Poder elegir también Como de Desde donde se Se promociona Tu música Para mí me gusta esto De sacar cada dos meses Una canción nueva Siento que Para mí por lo menos Para el público Es mucho más entretenido Como que va a ir Juntando las canciones Y por ejemplo Ya cuando sacáis el disco Después podés sacar Otro tema Que está fuera del disco Claro Sin la presión De tener un disco Listo nuevo ¿Cachai? Podés Entonces Yo mi carrera solista He sacado En un año He sacado dos álbumes Realmente Y se me hace súper Corto el tiempo Pues bueno Entonces Encuentro la raja De este formato Me gusta Bacán Y ahora entonces Ahora se viene El nuevo single Se viene el nuevo single ¿Y eso luego? Luego En dos semanas más Ah en dos semanas más Sí ¿Y ese single También viene con video? Estoy en eso Sí Quiero 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 Está leo bueno el video Del soy un aprendiz Sí bueno Ese fue hecho en México Fue hecho en México Por un chileno Que se llama Felipe Rubilar Que anda dando vueltas Por Latinoamérica Y el tipo tiene Todo ese rollo Como de la ruta Y bueno Y él también encontró Que Que pareciera Que pega muy bien Con la canción También Y lo hicimos en Morelos Que es una Es una localidad A una hora y media De Ciudad de México Como más campesina Donde Están los campos De nopales De 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 ¿Cómo se llama? De estos productos Súper Ultra mexicanos Que Que se comen a diario Y es un lugar Bien bonito Como Bueno como sale en el video Claro Se ve Está lleno de mexicanos ahí Pero mexicanos Buenos mexicanos O sea Max Ahí se que hay con un mexicano En ese video ¿Has visto el video Max? Capaz que esté ahí tu No existe el mexicano bueno Oye Capaz que esté tu ex De tu pareja Ahí en el video Ni que chai No duro Es un pajero mía Un hueón sentado Y en el fondo ¿Quién sabe? Es un pajero La cámara por un hueón Sentado en el fondo Estamos aquí conversando Con Angelo Pierattini Si significó trabajar La vuelta Seguro que no fue En Qué bueno verse Conversando con el señor Angelo Pierattini Oye Las redes sociales Es A Pierattini ¿Cierto? Para que la gente lo sepa Es súper fácil A Pierattini A Pierattini Más que nada A Pierattini Arroba A Pierattini Ahí está En redes sociales Para que lo puedan contactar Le invitamos a toda la gente A escuchar Desde ya Oye ¿Vamos con un temita entonces? Diabo ¿Con qué quieres partir? ¿Con qué quieres partir? Voy a Voy a tocar una canción Que viene en el disco nuevo Que va a ser el próximo single Ah, tiene un eco ahí ¿Por qué no? Un eco no Re Mierda Un eco Echo Viste que uno no cacha El güey me está hueleando Porque eres un rever ¿Cachai? Viene una orquesta ahora Un rever Me cae bien este güey Es un rever Es simpático Te va a gustar decirme Un rever Saco güey Yo le dije Era un eco Pero yo no soy ¿Cómo voy a reconocer El eco con un rever Yo no puedo diferenciarlo No Soy un idiota No, no, no Soy un idiota Soy un ignorante musical No, eres actor Es actor Déjame Ya, déjame Soy un actor Voy a actuar Mi idiotez esta mañana Ya Vamos con Ángelo Piratini Aquí en vivo Chiquillos La soledad Me dio la fuerza Pa' ver y despertar De un tiempo oscuro No fui capaz De oler mi muerte Disparos que hacen bien Despiertan Despiertan mi querer Vida Quiero tus muertes Suerte No eres para mí Para mí No escaparé Este es mi destino No es un castigo No lo es Partí de cero Quiero otra vez Vida Ruta de muertes Suerte No eres para mí Vida Quiero tus muertes Suerte Suerte No eres para mí No eres para mí Vida Vida Quiero tus muertes Suerte No eres para mí Vida Ruta de muerte Suerte 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 No eres para mí No eres para mí No eres para mí No eres para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh en que bueno verse esto, ahí hay pega en esa canción hay pega, hay trabajo detrás, weón, hay talento de verdad, weón ahí sí que hay puta, weón, cuántos ahora hay putas, cuántos putas putas, chinga cabrón cuánto temoraste en componer esa canción estas canciones las tengo hace como un año es que las tenía como bien guardadas porque son canciones que representan un momento bien dramático en mi vida qué pasó, qué pasó ahí los cambios personales emocionales estoy en terapia me va a hacer llorar no, cambios el cambio de país no, desde antes ya como que me voy a remontar a, no, el 2011 tuve un quiebre muy fuerte en mi vida que fue de a poco todavía estoy en el clóset en esa época trabajamos juntos en esa época trabajamos juntos y yo andaba bien así por el suelo por el suelo hicieron un programa muy, muy triste no, no era triste de hecho me ayudaba mucho ese programa a subir el ánimo pero fueron varios años y como estas cosas que pasan como antes en los 40 ya tengo 42 y estos cambios de algo no tengo idea como cuando uno la crisis de los 40 que le llaman no sé, yo creo puede ser eso pero pero son un son un montón de cambios que vienen emocionales y que son decisiones también importantes en la vida yo creo que parte de la decisión de irme a México a vivir también tiene que ver con lo mismo como cambiar paradigmas así, ¿cachai? y eso tiene proceso y esas cosas en un músico yo creo que siempre se traducen en canciones claro y en el caso tuyo bueno, la gente que actúa actúa la gente que hace sonido critica la gente que hace sonido critica ¿cierto? que cuando no hay talento uno solo critica claro, uno critica el que no tiene talento critica claro y el que tiene talento hace una canción claro, entonces como que sí, pues bueno yo creo que todos de alguna manera podemos transformar las emociones tus canciones básicamente son tus sentidos que salen de eso muchas de las canciones pregúntame el estado emocional por ejemplo ya el dolor no sé son buenos para mí son motores buenos motores para componer para crear sí, yo soy malo por ejemplo para para componer para componer cosas como ficción ¿cachai? como ah, te entiendo soy súper malo para eso como que creo que mis canciones siempre son autobiográficas siempre tienen que ver con algo que yo he vivido o que otro me cuenta como cosas muy de la vida cotidiana o que te cuentan pero que de alguna manera algo que te llega como información que te hace sentido en ti sí, me cuesta mucho las canciones que pueden hablar de algo más psicodélico o algo más ficción como que siento que no es tanto mi estilo como para escribir sobre todo a menos que me lo pidan a menos que me lo pidan por repente cuando hago música para otras cosas como películas o cortos ahí claro que uno se mete más en un rollo ¿por encargo cuál funciona hay? sí ¿cuál funciona cuando haces cosas por encargo? sí, de hecho hay una canción que hice por encargo fue Alma Desierta una canción que tengo que es de un corto que sucede todo en un de la piscina en la piscina sí ese corto es un cortazo ese muy bueno sí entonces como que me va a hacer la letra me va a hacer eso que invitaste al Cabezas al Carlos Cabezas sí y esa fue por encargo esa fue por encargo bueno el medio tema sí ese tema fue el primer tema como medio mexicanote que hice hace harto años atrás como el 2012 yo creo y y fue un tema que claro por la letra por encargo sí sí o sea me pasaron el corto lo vi me pasaron el guión y armé la letra con la idea con la historia pero no sé si están por encargo de alguna manera hay una motivación que tiene que ver con el impulso que te basa en este material y este material genera un impulso sí que es como tal vez porque te hace sentido yo creo porque si no no sé si uno hace las cosas por encargo sí pero por ejemplo me gustaría hacer una canción que hablara como extraterrestres por ejemplo ¿te costaría? sí me costaría más ¿cachai? como que no no llegaría creo que me costaría llegar a la manera en que me gusta escribir en el fondo sobre ¿cachai? porque también como tú también escribes y uno así como la música por lo menos para mí uno sabe cuando cuaja cuando es una letra que tiene que ver con tu dicción con tu manera de decir las cosas ¿cómo escribís tú? ¿cómo decides? ¿qué se decide primero? ¿la letra o la música? ¿cómo lo haces tú? también la mayoría es la música y después la letra primero compone la melodía sí y luego algunas veces me han salido las dos cosas y en otras en temas un poquito más folclóricos que he hecho como el folclor tiene un formato más rígido puedo hacer la letra antes ¿cachai? pero habitualmente es la música y la letra yo hago un ejercicio que es como que en el fondo también es como para componer como que si uno compone todos los días una canción o en la semana compone dos o tres canciones por ejemplo habitualmente vas mejorando tu flujo creativo eso es lo que me pasa a mí por lo menos y con las letras lo mismo porque yo escribo harto antes de ponerme a escribir letras improviso harto como que me pongo a escribir para soltar la para soltar la mano y la cabeza como para no preocuparme tanto de lo que estoy escribiendo y parto harto y ahí me conecto con un flujo como que y de ahí puedo sacar ideas de todo eso que escribí o eso solamente me sirve como para como como desestresar el flujo ¿cachai? y votar es como uno no escribe para soltar para soltar para soltar claro pero por ejemplo yo escribo narrativa que es una cosa muy distinta y en la narrativa tiene es mucho más de alguna manera la verborrea la posibilidad que tiene el verbo ¿cachai? para poder decir cosas decir cosas tengo la impresión de que las las canciones o las letras de canciones tienen otro nivel de síntesis que es mucho más acotado ¿no? súper acotado sí será así o no que hay que tener un nivel de síntesis un nivel de de precisión para poder decir lo que quiere decir lo justo para mí hay dos cosas la síntesis pero una cosa muy importante para mí por lo menos es que una buena letra o creo yo es una letra que se funde muchísimo con la música es como como que podría ser también una gran melodía ¿cachai? como que a veces como que se olvide la letra y vuelve a aparecer ¿cachai? como que que vaya en este flujo melódico y lírico pero muy de la mano muy amalgamado como que siento que que eso es lo que me gusta a mí por lo menos cuando cuando escribo que la y a veces cuando se desborda la letra o sea me refiero cuando rítmicamente la letra no calza pero uno la pone porque es necesario para la para el relato ¿cachai? lo que sucede ahí también a mí se me hace interesante y lo encuentro la raja cuando lo escucho en otros también pero me gusta mucho cuando cuando esa letra se funde cuando cuando la letra deja tener esa importancia única ¿cachai? y se mete en la música porque siento que la música es un lenguaje muchísimo muchísimo más universal que la palabra ¿cachai? siento que que la palabra está muy mediatizada o sea por ejemplo en el en el teatro se dice a veces que que el texto tiene que ser de la acción ¿cachai? la acción y después el texto ¿cachai? claro la música podría darse algo parecido que la música sea capaz de de empujar un texto sí lo que pasa que para mí la letra es parte del lenguaje que hablamos y el lenguaje que hablamos es parte de un sistema de una estructura que viene mediatizada ¿cachai? o sea que que el sentido es sesgado ¿cachai? el sentido el significado de las palabras es sesgado porque uno uno la entiende dependiendo de donde te la enseñaron obvio absolutamente y tú me decís la música es mucho más es mucho más universal oye no le escribí no le escribirías una canción a los extraterrestres no 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 dije que no pero hay cosas que no se le puede escribir canciones sí a todos se le puede o sea pregunta a Max se le podrá hacer una canción a Paul McCartney que le ha escrito canciones a la perra le ha escrito canciones a un guay que está tocando el timbre en la casa a Max puta todo el rato a Max ¿te gustaría que te hicieran una canción? sí ¿te gustaría? ¿a quién no le gustaría que le hicieran una canción? viste Max lo que te pusieron aquí en redes sociales viste la imagen de Max preparándole a cuatro un sniper te tiraron ahí te pusieron como gato con una metralleta maravillosa ¿la viste? maravilloso no la violencia no la violencia no por supuesto que no no es la forma que bueno verse estamos conversando con Angelo Pierattini a arroba a Pierattini ahora vamos a empezar a conversar sobre este día en México sobre este día en Chile sobre este día las cosas que se vienen para adelante ¿cuándo se viene la próxima tucata ya luego? ¿cierto? sí tengo la próxima semana la próxima semana el 14 me parece ¿no? no no la próxima semana tengo una que es una se llama cenas perdón cenas sin nombre que la produce el maldito Batman Batman es una instancia donde como cinco cocineros y un Batman arman una comida ¿ya? a beneficio de gente que vive en la calle ah que buen proyecto el maldito Batman siempre está siempre está en esa cruzada es un un chiquillo muy inquieto en términos sociales y y me invitó esta vez a esta a esta cena sin nombre que tiene un bueno se puede meter al instagram cena sin nombre o ponen en en google cena sin nombre cena sin nombre ahí va a ser cena sin nombre entonces ahí está la dirección el costo y todo bar abierto comida como creo que son siete tiempos de comida bar abierto y música en vivo maravilloso entonces esa tocata es el es el 5 de agosto el 14 de agosto ya es una tocata ya más normal una tocata dentro del marco del festival brotes de invierno que es un festival que hace nanostern hace ya varios años y esto es en un lugar que se llama la florería esto es el 14 de agosto en la florería voy a estar tocando eh festival organizado por por el gran gran y amigo nanostern nanostern lama ahí voy a andar tocando y ya luego siganme en las redes porque vienen más shows hasta el 31 de agosto que sería el último el último show en concepción bacán y de ahí de vuelta a méxico lindo querido y de ahí de vuelta a méxico lindo y querido max ¿cierto? vamos vamos entonces con otra canción ¿te parece ángelo? ya pues vamos con otra canción estamos conversando aquí con ángelo piratini conversando de música estoy aprendiendo mucho a hacer canciones capaz que haga una canción después de todo esto así que seguimos y tocando acá en vivo ¿te haríamos hacer una canción a Max después de esto? sí vamos a hacer una canción para Max un punk rock californiano bueno ¿viste? te odio te odio te odio te odio te odio soy Max y te odio está bueno Martín así ¿cierto? es el que le escribí de la canción soy Max y te odio ¿te gustó? más o menos me represento un poco bueno esa alma es cierta hoy te miraré sin trampa en los ojos aunque sé muy bien que tú no me ves me convertiré en agua de pozo pa' que alguna vez te quite la sed y nadar sin respirar por mi alma desierta y llorar pa' confundir mi agua en tu mar vida ingrata ¿qué me has hecho tan pobre? solo tengo esta humilde canción sé que no vendrás yo no soy tu hombre guardaré tu luz en mi corazón y nadar sin respirar por mi alma desierta y llorar pa' confundir mi agua en tu mar y nadar sin respirar y nadar sin respirar por mi alma desierta y llorar pa' confundir mi agua en tu mar y nadar sin respirar por mi alma desierta y llorar pa' confundir mi agua en tu mar y nadar y nadar sin respirar y nadar sin respirar Este buen está para encargarle temas Para hacer un temazo Te encargo un tema y hazte un temazo Maravilloso Maravilloso, buen tema Y bonita la versión que hicieron con Carlos Caeza El gran Carlos Caeza Un ratito más Tiene una cosa como melancólica Es como un Es como un osferato El dolor Oye, yo tengo una experiencia Con Carlos Caeza muy divertida Divertía, bueno ¿Qué me ha pasado? Divertía, bueno Mira, o sea, no sé si es divertía Max no se va a reír, nunca se ríe De todas las cosas que digo acá, nunca se ríe Se enoja, de hecho Esa es su risa Sí, esa es su risa Cuando está muy enojado, yo siento que la está pasando la raja Pero mira, una vez había En el No sé si tú conociste Era el más joven, yo creo El Matucana 19 No Que fue el Garage Internacional de Matucana 19 Ya Dentro de la historia del Ander chileno El Matucana 19 Donde se hicieron los Como los primeros conciertos Ander ¿Cachai? Y tocaron ahí un día Los electrodomésticos Plena dictadura Yo creo que ha sido el año 87 No sé Antes yo creo Plena dictadura Tocan los electrodomésticos una noche En el Garage Y termina el concierto Y está terminando el concierto Entran los pacos Y se llevan a todo el mundo presos Y nos ponen ahí en el Garage Así En diferentes lugares Y nos toman presos a todos Y nos reparten en diferentes cucas ¿Cachai? Así en diferentes furgones Sí Y yo Quedo en un furgón Junto a Carlos Quebece Y lo es el triométrico Dentro del furgón Yo le conté después esta historia Al Carlos Quebece Y nos llevan a todos presos Juntos para un A un gimnasio Acá en En Santo Domingo Ahí había una Una comisaría Nos tienen toda la noche Y nos soltaron en la mañana Sí, pues en la La comisaría 1 Esa La primera Sí La primera Ahí nos llevaron Al gimnasio de esa comisaría Nos tuvieron toda la noche Y nos soltaron en el otro día En la mañana Pero estuvimos toda la noche Con el Carlos Quebece Uy, la hueá chistosa Chistosa ¿Y qué te dijo? Te vas a acordar No, iba Iba, hueón Carlos iba Bueno, en realidad Siempre está así Como Como para adentro Y yo iba feliz Porque yo era fanático De los electrodomésticos A mí me encantaban Claro, yo iba preso Con los electrodomésticos Y el bueno Y indignado Carlos No, vamos a ver Carlos igual Es serio En serio Iba el Silvio Paredes Claro Ernesto Medina Ernesto Medina Estaba el grupo Completo en ese tiempo Original El original Y tocaban Se hacían muchas tocatas Ahí en vivo Ahí en el Matucana Qué resistencia Esa época Matucana 19 Sí Ese lugar Era un lugar Que te lo tenía El Jordi Llorette Era un lugar De resistencia Absoluta Claro, porque Vais a tocar Y termináis preso Es como Así era Vígido Plena dictadura Oye Y las tocatas En México Bien 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 Por ejemplo En México Hay mucho mito Con el tema La violencia Es así o no No, no Las tocadas Yo creo que el público Mexicano En general Es súper Respetuoso Y un público Que tiene un nivel De cultura festivalera Muy grande Así como Pone menos Seguridad que acá Por ejemplo Sí ¿Cachai? Porque la gente Se porta bien En los conciertos Muy bien Y Y nada Yo empecé Como solista Empecé este año Nomás Antes de venirme Como Menos de un mes Posido Saqué El Soy en Aprendiz Lo saqué El 7 de junio Claro Porque tú te fuiste Con el proyecto Wey Chafé Y le dieron Duro Wey Chafé Como proyecto El año pasado Partimos tocando Y tocamos Caleta Todo el año Después venimos a Chile Hice una gira También larga De dos meses Y ahora Nos guardamos un poco Para hacer un disco Y volvemos ahora En octubre Noviembre Con la banda Y eso ha funcionado Súper bien Va avanzando Puta Son Hay que darle Pues perseverancia Paciencia Y todo eso Yo como solista Estoy recién también Partiendo con la promoción De este De este tema Ya logré meter el tema Por ejemplo En el metro De México Lo dieron En todas las En el canal En el canal Claro De las estaciones Sí Y ha funcionado Bastante bien He ido a la tele Mami estoy en la tele Y Nada como que He hecho Más promo Toqué en cuatro lugares Antes de venirme allá Y ahora que vuelvo En octubre Ya tengo una Una agenda más nutrida Para mostrar esto Y porque Es loco Porque tengo que Con Wey Chafé No sé Somos los músicos Que todos viajamos Por un lado O otro Tocando En cambio Solista Tengo que tener Una banda acá En Chile Y otra allá Como que Armar Igual es Interesante Y también Agradecerle a todos Esos músicos Al José Los Santander Allá en México Que es un Guitarrista Así Increíble Acá el Pablito Jara Guitarrista Al Felipe Sala Que es baterista De ¿Cómo se llama Felipe? El Cristian Mata Que es un Bajista increíble También De Apocalipo Una banda Que me gusta mucho Y el Nico Quintero Que se está sumando Ahora En los teclados Que también Toca con Electrodomésticos Son músicos Que Aperran también Que van en el Proyecto Y eso Es súper necesario Para poder hacerlo Real Y son amigos Y son amigos Como que finalmente También Todas estas personas Que te hablo Terminamos siendo amigos Nos juntamos Carreras Etcétera Etcétera Bacán compañero Estamos conversando Con Angelo Piratini Quien Que bueno verse Arroba Piratini Chiquillo En redes sociales Conversando De su estadía En México Y festivales Así como grandes Ya con O el Chafa Se has metido Ya con Y tú mismo Sí Tocamos allá En uno Que se llamaba Algo de rock Por la paz No me acuerdo Pero fue En una pista De Fórmula 1 Sí Mucha gente Sí Que se llama Los hermanos Rodríguez Hermanos Rodríguez Los hermanos Como los pollos hermanos Los pollos hermanos Sí Hemos tocado En lugares grandes En lugares chicos Hay que hacerlas todas En un principio Es como Esa apuesta Fue volver a Partir de cero Claro Y en el caso De tu parada solista También Es como que Estáis partiendo De cero allá De cero Sí Claro Lo mío Solista Es más simple De mover Porque yo voy Solo con guitarra O voy con José El guitarrista Con el que toco ¿Cachai? Y ya En otras formas Vamos a hacer Algunos shows Un par Yo creo Cuando vuelva Con banda ¿Cachai? Vamos Armar una banda No sé Estoy súper agradecido Como que Siento que Después por ejemplo De esa dinámica Que tú tenías Que tú sacabas Un disco Acá te premiaban Después sacabas Un disco Te premiaban Sacabas Un disco Te premiaban Dos años seguidos Ganaste Los Altasor ¿Cierto? Y el Pulsar Claro Y el Pulsar También te lo ganaste Como Sentís que Estás armando Una cosa Repotente ¿Y qué significa Irse para allá Y empezar De cero Es que yo Creo que crecí Un poco en eso Como que Yo soy un músico Independiente Siempre Entonces no A pesar que La raja Que te premian Y que Palego Es mortal Y todo eso Siento que Yo siempre Mi trofeo Es como El día a día Como que El estar viviendo De esto Para mí son cosas Como muy sencillas Como el poder Hacer la música Que me gusta Compartir con la gente Que le gusta Mi música Y el poder Vivir de esto O sea Hacerlo Como rentable También Como que Siento que Sobre todo El poder hacer La música Que me gusta O sea Creo que cuando En los 20 30 años más Viejo No estaré arrepentido De no haber hecho Lo que Lo que soñé hacer Siempre Entonces estoy en un lugar Que para mí Es lo que siempre quise Desde niño Entonces El irme a un lugar A partir de cero Creo que Es parte Del proceso de vida Por eso también Ese tema Soy un aprendiz Que es el single De este disco Porque es como Un manifiesto Que a mí se me ha repetido En diferentes circunstancias De mi vida Claro Como que por fin Pude hacer un tema Que tiene que ver Con mi parar Frente a lo que hago ¿Cachai? Una canción Que traduzca Y sintetice eso Me parece maravilloso Eso Angelo Me parece Súper grande En todo sentido Porque Porque tiene que ver Con eso Con que sentir Es muy difícil A veces la vida Sentir que está En un lugar Que está como calentito Cómodo Y decir Puedo mover el lugar Un poquito más frío Un rato Voy a probar Voy a empezar a crecer Entonces Y eso es parte Del aprendizaje De la vida Es parte del aprendizaje Personal Y hay que tener Y hay que tener Mucha interés Para hacerle igual Sí Pero también Son decisiones Que van a amarrar A otras Por ejemplo Mi decisión De no tener Una familia Por ejemplo O sea De no generar Una raíz familiar Claro Creo que Que si no hago eso Tengo que generar Otro vínculo ¿Cachai? Otro arraigo Que es lo que estoy haciendo Como esto de Ir explorando Diferentes Terrenos ¿Cachai? Diferentes países Conociendo Diferentes personas Creo que son Súper necesarios Es tan potente Como el decir Como lo has hecho tú También Como hacer una guerra De acá Súper potente Tener tu familia Cabros chicos Todos ¿Cachai? Es como Esa construcción Creo que Son dos cosas Que se emparentan En la valentía ¿Cachai? Y... Pero son decisiones Importantes Que se tienen que tomar En algún momento Maravilloso Estamos entonces aquí Con Angelo Pierattini Oye Si nos despedimos Con Soy un aprendiz Y despedimos el programa Estamos despidiendo Entonces esta ha sido Una mañana maravillosa Ya se viene Carrusel Dentro de poco Acá Dentro de tres minutos Y este es El último single De este nuevo disco ¿Así se puede decir o no? Si de un disco que viene Este es el primer single El primer single Del nuevo disco Que se viene ¿El nuevo disco tiene nombre? Yo creo que va a ser Un disco Que lo voy a Va a llevar mi nombre Como homónimo Va a ser homónimo Porque es un disco Que habla mucho Es muy personal ¿Lo llamas homónimo? Sí, una palabra Que no sé Que significa todavía Pero Suena muy bonito Homónimo Del mismo nombre Significa O sea Claro O sea De mi nombre Angelo Pierattini Angelo Pierattini Me gusta bien Está bien Es como Max Podría llamarse Max ¿Viste que quieres paciencia? ¿Viste? Sí Se podría llamar Yo lo aguanto Se podría llamar El disco El El odiado Max El odiado Max El odio de Max Está entendiendo Angelo ¿Por qué pasa esto? Está entendiendo Ya entonces nos vamos Con Soy un aprendiz Gracias Max Por acompañarnos esta mañana Gracias a todos Gracias chiquillos Gracias Julio Gracias Esto es Angelo Pierattini Y esto es Soy un aprendiz Gracias Hoy dejé mi tierra Y voy pa'l horizonte No tengo un país Abracé mis sueños Para ser de mi alguien fuerte Soy un aprendiz Oh, mi amor Me haces falta Voy a andar Por las calles Que me harán crecer Vida, hoy te oí Son tus versos Mi canto Vida, hoy te vi Hoy por las calles Que me harán reír Desde niño Mi alma es la De un viejo peregrino Hoy siguiendo al sol Por eso siempre preguntan ¿Cuál es mi destino? Yo no creo en Dios Oh, mi amor Me haces falta Voy a andar Por las calles Que me harán feliz Vida, hoy te oí Son tus versos Mi canto Vida, hoy te vi Voy por las calles Voy por las calles Que me harán decir Vida, hoy te oí Son tus versos Son tus versos Mi canto Vida, hoy te oí Son tus versos Mi llanto Vida, hoy te oí Voy por las calles Que me harán feliz Bravo 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 Bravo